La agricultura se va especializando y cada vez más necesita nuevos conocimientos para conseguir ser lo más rentable posible, tanto para el medioambiente como para el bolsillo del agricultor. Pero racionalizar el uso del agua lleva también aparejado racionalizar la dependencia energética, sobre todo cuando, ante el aumento de los costes energéticos, en algunas zonas los agricultores han decidido abandonar el regadío. Algunas zonas son precisamente aquí en Jaén, en el acuífero carbonatado de La Loma, donde las perforaciones alcanzan los 300-400 metros de profundidad, hace en muchos casos inviable el regadío por los altos costes energéticos que tiene. Para casos como este, los regantes necesitan el asesoramiento de expertos que acuden a cursos de este tipo, en los que también se habla de los efectos que el uso indebido del agua tiene para nuestro planeta. Según Naciones Unidas, se estima que para 2050, si seguimos como hasta ahora, no habrá agua suficiente. Vamos a tener una necesidad, unas demandas mayores de agua, de casi el 55% más de lo que estamos ahora, al 2050. Tenemos 2.000 millones de personas más al 2050 en el planeta. Tenemos que alimentar a esa población. A esto se suma que en la actualidad hay en el planeta 850 millones de personas sin acceso al agua. Por eso, cada gota cuenta, no solo para la rentabilidad en el campo, sino también para el planeta.